Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro en San Miguel Allende. Hoy les voy a platicar sobre unos terrenos que están ubicados a 5 minutos de la Universidad de San Miguel Allende. Tienen una super ubicación, están en una privada y además los terrenos están muy bien organizados para que puedas construir la casa que tú quieras. Además tiene unas amenidades muy padres que les voy a mostrar al final del video. Listo, ya estamos aquí. Esta es la ubicación de los terrenos porque tengo 4 terrenos juntos y estos miden 177 metros cada uno. Entonces tú puedes elegir si comprar 1, 2, 3 o los 4. Si quieres tener un muy buen terreno y construir una casa increíble, estaría muy padre que puedas juntarlos los 4 porque además los tengo a un super precio. Así que si quieres saber el precio, mándame tu mensaje al 442-557-0203. Y con mucho gusto podemos agendar una cita o enviarte más información. Algo que me gustó mucho de estos terrenos es que están totalmente planos. Entonces podemos construir algo muy padre aquí. Y si construimos algo alto, además tiene una muy buena vista. Tiene varios cerros aquí alrededor y se ven las luces en la noche, se ven también muy padres desde aquí. Entonces, chécalo porque es una super oportunidad. Ahorita los voy a llevar a ver las amenidades. Estas son las amenidades. Tiene aquí una zona de chapoteadero, otra zona más grande de alberca. Y tiene estos espacios donde puedes colocar una mesa con tus sillas y estar aquí cerca de la alberquita. Adentro de la construcción que vemos aquí enfrente, tenemos una cocineta. Tenemos una zona donde también hay sillas y mesas. Una chimenea. Y ahí podemos ocupar la zona de la cocina. Si tenemos algunos invitados para preparar alimentos y estarlos ahí compartiendo con la familia y amigos. En la parte de atrás tiene una zona donde hay baños. Hay baños para chicas y baños para hombres. Y si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Muchas gracias y que estén muy bien. Bye, bye.